En Oriente Medio, donde los católicos son minoría y donde hay una atmósfera general de inestabilidad, hay grandes retos para una mejor educación para los católicos. Padre Hadi Mahfouz, presidente de la Universidad Holy Spirit in Kathdik de Líbano, que participa en la XXIII Asamblea de la Federación Internacional de Universidades Católicas, dio su evaluación de las universidades católicas en Oriente Medio, específicamente en Líbano. Las universidades católicas en Líbano dan una gran contribución a la promoción de una mejor educación y dan al Líbano una muy buena reputación en educación superior, en Oriente Medio y en todo el mundo. La importancia del diálogo interreligioso fue enfatizado por el padre Mahfouz, que cree que no solo en el plan de estudios, sino también la aplicación del conocimiento enseñado es esencial. Todas nuestras universidades católicas practican el diálogo interreligioso y hemos organizado muchas conferencias, sesiones y encuentros en diálogo interreligioso. Es importante la promoción del diálogo y de la paz en Líbano y en Oriente Medio. Tenemos un ambiente de diálogo en nuestras universidades y en el currículum cursos opcionales que los estudiantes pueden elegir en los temas de diálogo y religiones.